¿Qué nos podrías decir acerca de combate? ¿Tú también estuviste en combate? Claro, yo fui campeón en combate, tanto individual como grupal. Estuve un año allá, lo disfruté, creo que un rally espectacular. No quisiera admitir más allá un comentario, creo que tengo buena relación con la producción, con la gente allá. Creo que en algún momento fue mi casa y creo que eso se respeta, ¿no? Deseándole que también a ellos le vaya súper bien. Yo creo que a la gente le gusta lo bueno, la gente disfruta lo que es el programa y aprovechar eso, ¿no? Disfrutar, nosotros también, porque el cariño del público se siente en las redes sociales, se siente en las calles, se siente a todos lados que tú vas. Así que nada, feliz y contento de disfrutar esta temporada, este regreso tan esperado en Manta, ¿quién diría? O sea, estuvimos en Guayaquil, nos fuimos a Quito, vinimos a Manta y bueno, tú sabes que aquí en Manta, en Manaví, es muy fuerte nuestra marca, así que aprovechando eso, disfrutando de la gente, teniendo ese calor y disfrutando de la playa. ¿Qué crees que hace a Belén Diferente? ¿Qué crees que hace a Belén Diferente? Bueno, tenemos un jefe que sabe hacer los movimientos precisos en ciertas cosas, creo que le da lo que la gente pide, ¿no? Es un reality de competencia, de diversión, de show, de baile y creo que ese plus no lo tiene ningún programa. Y creo que ese plus no lo tiene ningún programa. Creo que ese es el pegue, o sea, tiene uno de los mejores productores a nivel nacional y del Ecuador, diría yo, porque lo ha demostrado no solo con Belén, ha demostrado con diferentes programas y bueno, todos sabemos quién es Jean Paul y la cabeza que tiene y el equipo de trabajo que tiene. En tu caso, como excombatiente, ¿qué consejo le puedes dar a la nueva camada de combatientes que están por ahí en No Real? No, yo creo que cada uno o cada persona tiene su esencia, pone su granito de arena. Creo que yo sí pienso que la producción erró mucho en coger muchos nuevos. Erró mucho en coger muchos nuevos. La verdad es que siempre tienes que mezclar para que la camada antigua vaya contagiando a la nueva y vaya creando una nueva generación. Y yo creo que la gente siempre critica los mismos de siempre, ya cansan los mismos, pero esos mismos son los que le dan la esencia y vida al programa. Pero esos mismos son los que le dan la esencia y vida al programa. Entonces te puedo decir que yo siento que conociendo el programa, estando ahí, conociendo la producción, siento que esta vez por dejarse llevar mucho por el tema del público, creo que han caído en este tema de este error de coger muchos nuevos. Tenían que haber mezclado talentos de combate que la gente los pide, los quiere y que aún siguen pegando en redes sociales. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo a esos chicos para levantar una marca que fue una de las pioneras? Oye, quiero mandar un super saludo para toda la gente de Viralizados Pilas. Saludos a todos.